Listo, listo, hey, espero se escuche bien mi voz, espero y también el del juego, no se escuche tan alto, para que no reventarle, reventarle sus oídos, las bocinas del celular, bueno, continuaremos donde nos quedamos en la segunda parte. Si no has visto la primera parte de Art Zombie Plague Badlands, te lo dejaré en la descripción, te dejaré el link del video de la primera parte en la descripción, bueno, vayamos a donde nos quedamos en la primera parte, nos habíamos quedado en la cueva misteriosa. Este juego es de una isla misteriosa que estamos investigando poco a poco, vamos teniendo herramientas, vamos teniendo comida, hay que craftear comida, hay que hacernos ropa, sobrevivir, no dejar que nos asesinen los zombies, los monstruos, los bichos que hayan por ahí, aquí esta cama es para dormir, dormiremos una hora para restablecer un poco la vitamina, reexting, una hora, no nos subió nada la vitamina, bueno, haremos comida, donde tenemos comida, bueno, antes de salir de la cueva te da la comida, como ven, ya saliendo en la segunda parte, ahora que es esta, aquí te aparece así, equipo, aquí aparecerá todo el equipo, aquí esta la comida, podemos tener comida, aquí es donde lo que nos vamos a llevar para fuera de la cueva, cuando cada vez que salgamos va a pasar esto, bueno, nos llevamos esos cinco y estas dos manzanas, tenemos que ser bien ahorrativos con la comida, tenemos que ser bien ahorrativos con la comida y con los troncos y las piedras, bueno, go, en este capítulo, en esta parte de la isla misteriosa, que es lo que sigue, vayamos al norte, ok, la siguiente misión, primero, como haremos, unas manzanas, dos manzanas, unas, que son conchas, conchitas, si, son conchas, me he quedado sin comida, bueno, agarraremos estas manzanas de aquí, no lo pude agarrar, ahí la agarramos, agarramos esa manzana, esta otra manzana, dejemos esa hierba por el momento, bueno, no, si, es vida, por si por ahí algo nos baja vida, por si nos topamos un zombie o x cosa, lo bueno que traemos aquí, un bate, un palo para golpear, un bate, si, lo dejémoslo en bate, bueno, me gusta, hoy, se escuchó un cachorro, un perro, un dog barking, a lo lejos, bueno, voy a revisar, como aquí vemos en el mapa, estaremos inspeccionando toda esta zona, toda esta área, veamos que encontremos, escalpos, vamos a ver que es escalpos, vayamos allá, siempre y cuando no dejemos ningún loot, importante, como aquí son, comida, vamos, conchas, agarramos esas conchas, está lloviendo, voy a subir poquito el volumen, porque me gusta, está relajante la lluvia de este juego, es un buen juego, la verdad, es muy entretenido, oh, un ratatopo, cuidado, cuidado con los ratatopo, es un buen juego, me gusta bastante, lo recomiendo, les dejaré el link en la play store, otra vez, deja tu like, suscríbete, y no olvides compartir el video y comentar, qué hay aquí, es el trailer, bueno, es un pequeño trailer, un pequeño corto, una pequeña cinema, un pequeño cinema, bueno, ya revisamos en escalpos, solo había ratas, se ha puesto la neblina, muy bien, en las 16, vayamos a ver que, wow, wow, easy, inside, easy, 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 me boy, que ha pasado, no sé, no lo entiendo muy bien en inglés, verdad, hay más o menos, estoy entendiendo la historia, pero, es fácil, es fácil de adaptarse al juego, lobo, veamos qué hay aquí, qué pasa, viene un lobo, oh, tenemos que luchar con este lobo, esquivamos, aquí le pegamos, esquivamos, del ataque al lobo, oh, no le pegamos, esquivamos al lobo, le pegamos, hemos asesinado a un lobo, pero es por sobrevivencia, amigos, recuérdenlo, solamente por sobrevivir, en esta isla, misteriosa, parte 2, así le pondré al título, también, verdad, si, ya, ya tengo el nombre del título, wow, 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 el collar, bueno, esta es una carta, si alguien sabe inglés, y sabe traducirlo al español, déjamelo en los comentarios, a ver qué dice esta carta, por favor, y te mando saludos, que dice, en español, bueno, recuerda, suscríbete, yo soy Droy Alex, mi nombre es Alejandro, aquí, creo que, nos ha mandado a casa, tenemos una mascota ahora, espero y salga con nosotros, a pasear, aunque no creo que salga con nosotros, solamente estar aquí, en la cueva, bueno, misión completada, hemos completado la misión, aquí, pues, no tenemos nada, aquí ponemos, qué ponemos, no tenemos carne, tenemos habichuelas, eh, tenemos estas conchas, habichuelas, se iba a decir habichuelas, llevo seis minutos, está bien, entonces, podemos seguir continuando la segunda parte, un poquito más, tenemos que, conseguir, no, 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 a ver, qué es la siguiente misión, ah, ok, entonces, vamos a buscar, hacernos una hacha, hay que hacernos una hacha, ok, no sé inglés, pero, ya sé más o menos lo que hay que hacer, vayamos a la mochila, lo ponemos aquí, bueno, esto ya me lo sabía, aquí lo arreglamos, la hacha, por si, por si se nos va, a, la hacha, a acabar, no ven aquí abajito que tienen, como verde, es la vida de la hacha, de lo que dura, la, el tiempo, de, de durabilidad de la hacha, vaya, bueno, aquí le pones así, lo pones aquí en la herramienta, y puede reparar, reparar normal, y reparar, rápidamente, normal, rápidamente normal, y ahí lo usan, si tienen, bueno, vayamos a, desbloquear la siguiente parte, a cortar unos árboles, aquí es y nos iremos, tengo seis balas, esas las dejaremos más para adelante, aquí, como ven, pues esto se utiliza la hacha, hay varios árboles, más adelante, que deberemos cortar, por si ocupamos madera, mucha madera, mucha madera, siempre guarden los recursos, nunca los gasten, sin saber para qué van a usarlos, siempre fijaos, fijaos, en lo que hacéis, hacéis, bueno, intenté hacer un, 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 idioma, bueno, ahí es la siguiente jungla, hemos desbloqueado la jungla, bueno, van ocho minutos, vayamos hacia atrás, veamos que podemos encontrar, aquí otra vez atrás, en una parte que no vine a ver, era aquí, aquí hay más madera, que bueno, creo que la madera nos va, la vamos a, ocupar mucho adelante, hombre, le voy a dar un hachazo, a esos ratatopos, vengan para acá, hombre de uno, son rápidos, bueno, a los dos, tendón, tendón, ah, los ratatopos te dan tendón, recuérdelo, no hay salida más, este botón, recuerden que es para correr, aquí, si ven que la plato, bueno, es para correr la estamina, como ven ahí arriba, la barra amarilla, o naranjada, está bajando, ay, perdón, si la barra amarilla, llega a, a cero, hasta abajo, nuestro personaje, se, cansa, insuficiente, estamina, bueno, aquí, colectaremos, esta concha, otra concha, ah, no agarre la concha, agarremos la concha, la concha, donde está, aquí hay otra concha, comida, comidita, para sobrevivir, porque en esta isla, no sabremos, lo que nos encontraremos, más adelante, agarraremos, esta otra concha, y, al parecer, siempre se, al parecer, respawnean la comida, al pasar los días, en el juego, llevo un día uno, y luego, en el día dos, y día tres, y así, van, van sucesivamente, los días, al ir pasando, las misiones, aquí, pues ya me quedé, sin espacio, creo que, comeremos esto, no, lo comemos, para no desperdiciar, el espacio, que estoy haciendo aquí, que estoy haciendo aquí, ahí está ya, listo, y agarramos, es que me puse un poco manco, bueno, vayamos a KB Space, vayamos, vayamos, vayamos a la cueva, y nos metemos a nuestra cueva, y ahí automáticamente, tendón y todo, este progresa, se graba solo, bueno, aquí, ha sido todo, explore la jungla, nuestra, siguiente, nuestro siguiente video, la tercera parte, será, explorando la jungla, en este video, ha sido todo, cocin, agarraremos, estas, estas conchas, cocinadas, cocinaremos un poco más, de conchas, ha sido todo, suscríbete, a mi canal, DroidAle, recuerda, suscríbete, suscríbete, activa la campanita, para que, active las notificaciones, cada vez, que yo suba un video, estaré subiendo, videos diarios, de, survival, plague, zombies, y lo dije bien, creo que si, de, survival arc, zombie, plague, battle, battle, lands, creo que así es el nombre, bueno, estaré subiendo, diarios, de este video, de este juego, si es apoyado, recuerda, dejaré la, segunda parte, en el, en la descripción, y, el link de este juego, en la descripción, lo encuentras en la, play store, bueno, me despido, ahora si, yo soy, Droid Alex, adiós, Droid Alex, adiós, adiós,